Bueno, ya está el doctor. Ya estamos viendo al doctor René Urcadiz. Nos escucha bien, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, doctor. Doctor René Urcadiz, director del Hospital Salvatierra, que es el hospital más importante de Baja California Sur. Está en La Paz. Y gracias por permitirnos esta conversación con el doctor, que nos va a hablar de un tema que a veces no es grato, pero es importante porque ahí está. Actualmente, según datos que nos han dado, nos han proporcionado los de Consejo de Seguridad Sanitaria en el Estado, tenemos 30 pacientes COVID con respirador. Pero no sabemos bien qué es esto. O sea, tener un respirador, uno cree que bueno, ahí está en la cama y a gusto. Créame por lo que hemos escuchado, que es algo verdaderamente de tortura, es espantoso y casi podríamos decir que el porcentaje de posibilidades de sobrevivir a un respirador, pues no son más que 50%, incluso hasta menos. ¿Qué nos puede decir de lo que es un respirador y en qué casos se usa, doctor? Bueno, un ventilador mecánico es un aparato que le va a llevar oxígeno entiñado y húmedo a los pacientes que por algún motivo no pueden respirar por sí mismos. Llámese bronconeumonía, llámese a un traumatismo cronencefálico, un tórax traumatizado. Los pacientes que tienen terapia intensiva requieren de un ventilador mecánico que les ayude a oxigenar todos los órganos del cuerpo. Y ahorita en La Paz tenemos 30 pacientes, tengo entendido. ¿Cuál es el procedimiento que sigue un paciente que tiene que aplicarse el respirador o este aparato de ayuda mecánica? Bueno, los criterios de selección de cada terapia intensiva para infarto, para traumatismo cronencefálico, en este caso COVID, es la incapacidad del pulmón y del corazón de oxigenar a los órganos del cuerpo. En el caso de COVID, es una dificultad muy severa para respirar. No puede respirar el paciente por muchos motivos, en este caso por el virus, por la neumonía que tiene y por los problemas de coagulación y trombos que hace a nivel del pulmón. Y requiere de un ventilador y el paciente de COVID va a requerir de ventilador, puede ser que una semana, puede ser que dos o puede ser que tres. Y porque no tenemos un tratamiento exacto, no tenemos una vacuna y depende de los medicamentos que estamos en investigación todavía, cuál es primero, cuál es segundo, en qué momento aplicarlo, depende del estado en el que llegue el paciente también. ¿Pero si le hacen un orificio a veces o no es por el esófago? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Es meter un tubo para... Primero hay que meter un tubo a la tráquea. ¿Para eso hay que anestesiar, no? ¿O cómo? Para poder meter un tubo hay que sedar al paciente que no se mueva para nada, con equipo especial. El que va a intubar requiere estar vestido especialmente para no contagiarse. Porque las secreciones, la tos, la saliva, entonces tiene que tener una caja especial, un videolaryngoscopio especial y tiene que ser un anestesiólogo o un intensivista debidamente capacitado para poder meter un tubo en la tráquea. No es muy sencillo, pero las personas capacitadas lo hacen. Eso que usted menciona, doctor, es muy importante porque sabemos que hay muy pocos especialistas en el área. Y cuando se requiere intubar un paciente, no lo puede hacer cualquiera. En ocasiones no hay personal capacitado y se pone en riesgo incluso la vida de doble manera para intubar al paciente, ¿cierto? Bueno, nosotros en el hospital. En los hospitales grandes, en las grandes ciudades, como no hay médicos suficientes con la especialidad, pues todos los médicos de otras ramas de reumatología o de cirugía están entrando a atender a los pacientes COVID por faltas de especialistas que puedan atender a los que están ya en terapia intensiva. Bueno, en el caso de nosotros, en el caso de nosotros, desde que entramos a trabajar a este hospital, estamos entrenados y capacitados con diferentes cursos de ACLS, ATLS, reanimación neonatal. Todos los que estamos manejando pacientes graves debemos de saber intubar. Y lo hacemos y tenemos los especialistas las 24 horas del día para poderlo hacer. No solamente los anestesiólogos son los capacitados para intubar, son los intensivistas, son los pediatras, son los internistas y los médicos urgenciólogos. Entonces, todos saben intubar. Ahora, volviendo al caso de alguien que está intubado, se le ceda y así permanece ¿cuánto tiempo? O sea, ¿se da cuenta de lo que está viviendo? ¿Se da cuenta de cómo se alimenta? ¿Cómo realiza sus funciones básicas? Bueno, el paciente intubado debe de permanecer totalmente inmóvil, totalmente sedado y anestesiado para que no duela. Casi, casi como si hubiera en coma. Es un paciente anestesiado en coma profundo, coma inducido se llama. O sea, pero es un paciente anestesiado y relajado para que no se mueva y que el aparato, el ventilador, pueda manejar las capacidades pulmonares adecuadas para que llegue el oxígeno adecuado. Y esto tiene que ver con el volumen que uno le dé de presión, con las presiones, con las fracciones inspiradas, etcétera, etcétera. Manejar un ventilador, ese sí, no cualquiera lo hace. Solamente nosotros, los intensivistas neonatólogos, los intensivistas pediatras, los intensivistas de adultos, o sea, los de terapia intensiva, sí sabemos de lo que estamos hablando al manejo de ventiladores. Eso es vital para cualquier paciente que tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. Ahí sí se requiere de que las cabezas sean especialistas. Y nosotros mismos entrenamos a otros compañeros médicos, entrenamos a nuestras compañeras enfermeras a saber intubar, a saber darles los parámetros que requiere el ventilador. Y de acuerdo a los estudios gasométricos que nosotros les estamos haciendo a los pacientes, constantemente midiendo el pH, midiendo la fracción inspirada de oxígeno, es como podemos estar haciendo los diferentes cambios de los diferentes parámetros de un ventilador. Hay que estar pegado al paciente a las 24 horas. Hay que estar pegados al paciente. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Nos aguanta tantito en la pantalla. Aguanto con mucho gusto. Regresamos, estamos platicando con el doctor René Urcadis, quien es el director general del Hospital Salvatierra en La Paz, hablando de este tema que es dramático. Vamos a ver si nos explica un poco más cuáles son las posibilidades, porque esto que está hablando el doctor, pues algo que lamentablemente es posible. O sea, es posible a cualquiera que tenga estas características de algún problema de comorbilidad, comorbilidad que es el de tener diabetes o tener hipertensión, etc. Así es que no se vaya, regresamos en un momento. Estamos aquí nos quedamos a la carta. Volvemos. Seguimos, seguimos platicando con el doctor René Urcadis, quien es el director general del Hospital Salvatierra sobre este tema que a veces lo escuchamos, que si los países buscan que les vendan respiradores mecánicos, ventiladores, que si hay cuantos disponibles para un estado y cuantos son los que se están usando. El caso es que llegar al grado, al nivel de tener que usar un respirador, un de estos ventiladores, a nadie se lo deseamos porque es terrible, ya nos decía el doctor, que prácticamente está en coma el paciente. Y yo le quería preguntar al doctor que sigue aquí en la línea, cuáles son las probabilidades de sobrevivir y cuánto tiempo tiene que pasar así o cuándo los doctores pueden ya decir que ya no necesita el respirador, si es que no es el antesala lamentablemente a la muerte. Bueno, es todo un proceso, Armando, del inicio de la ventilación mecánica y es todo un proceso también muy puntual el retiro de ventilador. En el momento de que uno empieza a disminuir los diferentes parámetros del ventilador, ir disminuyendo las fracciones inspiradas, las presiones, los volúmenes, va entrando a diferentes fases del ventilador y entonces también vamos retirando los anestésicos, también vamos retirando los relajantes para que el paciente pueda empezar a respirar. Ahí estamos viendo, perdón, ahí estamos viendo imágenes dramáticas de un paciente que está conectado a un respirador y a nadie se le desea, de verdad. Terrible. Entonces, es todo un proceso y tenemos que estar midiendo gasométricamente el funcionamiento de los diferentes parámetros del ventilador, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la radiografía, dependiendo de la tomografía, dependiendo de un montón de detalles del laboratorio, que son los que nos apoyan a nosotros para tomar decisiones de cómo ir retirando el ventilador. El ventilador puede pasar una semana, pueden pasar dos semanas o no lograr alcanzar al paciente por las diferentes complicaciones que tiene un ventilador. El tubo de ventilador nunca debe durar más de 10 días. Cuando el ventilador va a durar más de 10 días, entonces les hacemos traqueostomía a los pacientes, porque el paciente que dura mucho tiempo con ventilador lastima las cuerdas bucales, produce infecciones, produce cicatrices. Lo que menos queremos nosotros es que cuando el paciente salga tenga complicaciones de ese tipo. En ese sentido, también utilizamos la traqueostomía y los aparatos especiales para poder seguir ventilando al paciente. Doctor, más o menos, ¿cuál es el promedio de edad de los que están ahorita recibiendo la ayuda de un ventilador aquí en California Sur, ahí en La Paz? Tenemos desde los 30 a los 70 años pacientitos. La gran mayoría han estado arriba de los 50 años, la gran mayoría, pero hemos tenido hasta los 30 años, pero con alguna comorbilidad, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, los diferentes tipos de comorbilidades que hacen que estos pacientes son los que más resientan este problema. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Cuando se llega a niveles drásticos, a niveles ya extremos, que no se los deseamos a nadie, pero hay que cuidarse. Quisimos mostrar lo que sucede con un respirador, porque está ocurriendo actualmente en nuestro país, está ocurriendo en el mundo. En nuestro estado. En principios están buscando salvar la vida y este es el punto máximo y se puede caer si no hay un cuidado. Y lo quisimos mostrar, repito, para que usted, que nos hace el favor de escucharnos y vernos, ya después lo puede ver en su casa más tarde a través de Facebook Live, pues lo dramático que resulta y lo desesperante que es no poder respirar. Doctor, algo más que quisiera agregar. Los problemas que estamos enfrentando en este momento es en serio. Estamos en el punto crítico de esta enfermedad en el estado. El tener un parámetro de color rojo, de color amarillo, de color naranja, de color verde, no quiere decir tienen permiso para salir a contagiar. No es así, no es la política, no es la represión, es en serio. Es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos si quiere llevar a su casa esta infección a un hijo, a un abuelo, a un papá o a la familia. Es responsabilidad de cada quien, no de las autoridades. Nosotros tenemos que difundir los mensajes. Quédense en casa, lávense las manos, sana distancia y usen cubrebocas y cuídense, por favor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Una última pregunta rápido, Armando. Al inicio de la pandemia y cuando surgió todo eso, se habló mucho de la falta de equipo para el personal médico y el personal en general de las instituciones de salud. Esto ya se canalizó bien, les falta equipo, necesitan todavía más ayuda de la sociedad para poder, ahorita es cuándo, pedir para que la comunidad siga con ustedes atendiéndolos en esa área. Muy buena pregunta. Y la respuesta es, el COVID va a durar muchos años y siempre vamos a necesitar insumos. Insumos. Bienvenidas todas las donaciones porque vamos a vivir con este problema hasta que no haya vacunas, medicamentos y que la mayoría de la población mundial, cuando menos un 60, 70 por ciento haya estado en contacto con esto, hasta entonces vamos a decir, ya lo estamos logrando. Pero insumos de protección personal para los médicos, para los anestesiólogos, para los intensivistas, para las enfermeras, hasta ahorita estamos bien, pero no sobran. Siempre los vamos a necesitar. Siempre va a falta. Así que yo les pido el apoyo 100 por ciento para todo el sector salud. Muchas gracias, doctor en pediatría y además director del Hospital General de Salvatierra y en La Paz. Muchas gracias por la participación en ese programa. Y es que lo vea muy bien. Estamos en contacto. A la orden, a la orden, a la hora que gusten, por favor. Gracias. 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 Gracias.